Gerardo Delgado Parker, a la opinión pública, el Estado de Derecho. Sin análisis sereno y tratando de confundir a unos con otros, cierta prensa enciende pasiones e inventa hechos con aviesos y claros propósitos comerciales. Los fiscales en la confusión han hecho acusaciones contra mí, que carecen por completo de fundamento, y lo peor de todo, han determinado sin siquiera citarme, pedir mi detención como si me hubieran encontrado frente a un delito flagrante. ¿Estado de Derecho? Mis conversaciones con Montesinos fueron conversaciones personales que involucraron asuntos familiares. De esas conversaciones no resultó nunca un compromiso que hiciera variar la independencia de Red Global, que mantuvo su apertura política incólume al igual que Radio 1160, a tal punto que a Red Global la tuvo que intervenir la dictadura, y a Radio 1160 le secuestraron dos veces los transmisores. Esos hechos, en cualquier parte del mundo, resultan prueba suficiente de una clara conducta. Yo no he recibido dinero del gobierno, ni de Montesinos, ni he vendido avisos para la campaña política de Fujimori. Yo he visitado en abril del 99 al primer ministro del Perú para quejarme de interferencias políticas en el Poder Judicial de parte de una división que está en el pliego del Premierato, que es el Servicio de Inteligencia Nacional. Mi visita fue para pedir justicia y denunciar la interferencia, pues estaba siendo víctima de una maniobra para que se me embargaran todos mis bienes, sin fundamento ni prueba alguna, y sin la consiguiente contracautela o garantía. Las demás visitas fueron consecuencia de la primera y versaron sobre mis temas personales y preguntas que como empresario y periodista tenía curiosidad de conocer. Soy el más interesado en ventilar mi caso ante la justicia, pero no seré la víctima de la hoguera que preparan los cazadores de brujas. Celosos de mi intachable conducta en defensa de las libertades que envidian, según se ve, lo que con trabajo y honradez logré a través de mi vida, hago un llamado a las más altas autoridades para que hagan imperar en el país el anhelado Estado de Derecho. Genaro Delgado Parker ¡Gracias por ver el video!